...del asalto que casi termina con la muerte del turista extranjero en La Boca, con un aspecto que es político, que es de impacto social. Más allá del análisis judicial, lo que estrictamente hay en la causa, el gobierno salió muy rápido hoy a formar fila detrás de una idea que es respaldar al policía que mata a un ladrón. Y sorprendió, muy fuerte gesto político, que el propio presidente lo recibiera tan rápido. Sí, claro. Sin ninguna duda, Rodi. Nosotros jugábamos con la idea del exceso de defensa, esa figura que le aplicó el juez al policía Chocobar para procesarlo por homicidio por exceso de legítima defensa. El encuadre que le dio, que lo llevó 72 horas a prisión, le dieron un embargo y sigue sometido bajo esa figura, lo que llevó al policía a pedir de alguna manera ayuda públicamente, salió en los diarios. Parece que el proceso, por lo que yo sé, es que el presidente leyó hoy en los diarios esto, vio la reacción que estaba generando en la gente, según como lo contaba el policía, que estaba siendo injustamente procesado por homicidio, y tomó la decisión de llamarlo. Le pidió a la ministra Bullrich que lo convoque. Y aquí empieza a ser claramente, más allá de lo que haya en la causa, nosotros escuchamos hoy a la madre, hicimos un informe completo, es un caso muy complejo, no es un caso de gatillo fácil, está claro el policía que accionó en defensa de un turista. Lo que queda en duda, es lo que no se termina de entender, es qué pasó cuando le disparó al ladrón. Aún así, con este margen de dudas, el presidente decide recibir a Chocobar hoy. Y este es el gesto político que uno tiene que analizar. Y yo por eso decía, ¿no fue un exceso de defensa el del presidente hoy? Porque todavía no hay los elementos suficientes como para saber si Chocobar actuó bien, independientemente de que tenga o no alguna responsabilidad judicial. Mirá, hoy lo consulté con varios dirigentes políticos, y algunos decían, mirá, acá hubo varios mensajes, del gobierno me refiero, un mensaje hacia la fuerza de seguridad, primero, decirle, acá estoy, respaldo. Algo que viene haciendo la ministra en el caso Santiago Maldonado, hoy se cumplen seis meses, y en otros casos. Primero se le creó a la policía, después a los demás, y es un mensaje claro para la fuerza de seguridad. El segundo mensaje es para la justicia, y acá hablé con varios jueces, había cierta molestia hoy. Uno me dio una definición, me dice, mirá, es una especie de símbolo de intromisión en una decisión judicial. Independientemente de si el juez actuó bien, actuó mal, tiene una historia, parece bastante delicada el juez, con el caso Aguinanco, pero lo cierto es que también hay un mensaje para el Poder Judicial. ¿Cuál es? Ojo, primero créanle a la policía, primero a la policía y después vemos. Y el tercer mensaje es a la sociedad. A la sociedad. Claramente, acá, yo te diría que te podría decir que hubo un poco de demagogia. Está claro que la mayoría de la gente que nos está viendo dice, y bueno, el chorro es malo, el policía es bueno. Esa es la primera visión. Ahora, esa simplificación, para mi modo de ver... Puede ser en el bar de cada vuelta. Exacto. Pero para el presidente... Pero claro, me parece que acá el gesto de hoy es delicado, es incluso hasta peligroso, porque todavía no sabemos bien qué pasó. Y no está mal, si el juez es bueno, si el juez es probo, que el juez investigue realmente qué pasó y si este policía actuó bien. Me parece que eso es clave en una sociedad, porque así funciona. Si no, estamos en el medio del far west y cualquiera puede tomar una decisión. Y en especial los policías tienen que tener más responsabilidad que el resto de la sociedad. Les damos un arma. Hay que usarla con criterio, con cuidado. Insisto, estoy seguro que en las casas nos están diciendo, no importa, está bien. El chorro es malo, el policía es bueno y el presidente hizo bien en tomar esta decisión. Me parece un gesto político arriesgado, delicado, que veremos cómo se sigue desarrollando a la luz de la causa, porque esta causa sigue. Además, no nos olvidemos, hay un juez que a lo mejor... ¿Qué es lo que más molestó el presidente? Lo que hizo el juez. Pero hay una cámara, Rodi, hay una cámara que siempre revisa lo que hace el juez. Por eso tranquilamente creo que podemos calificar lo del presidente hoy quizás también como un exceso de defensa. Gracias, Rey.